Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado. Contamos con profesionales de amplia trayectoria en la implementación de estructuras metálicas para almacenaje industrial, bodegas y centros de distribución dentro de las cuales destacamos DLI FASA, DHL, Cavas Reunidas, Easy, APL, Ficus, Maletas Chile. Entregamos productos de la más alta calidad en tiempos de fabricación e instalación acordes con las necesidades que nuestros clientes requieren. Para mayor información visite nuestro sitio web www.prointech.cl